A tres años de intentar divorciarse de su esposo y recuperar sus propiedades, la señora Luz Delia Leiva Espinosa, originaria de Santo Domingo, Tehuantepec, denunció frente a Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña una serie de violaciones a sus derechos humanos, hostigamiento e incluso amenazas de muerte por parte de su esposo Hugo Martínez Quijano y su cuñado Eduardo Martínez Quijano, quien también es dirigente del PRI en esta demarcación. Señaló que tras años de sufrir violencia intrafamiliar, decidió divorciarse, paso que le ha traído una serie de complicaciones como el despojo de su casa. Tengo tres años y medio luchando, han atentado contra mi vida, me han despojado de mis bienes materiales esta última vez, terminando el 10 de baño me quitaron mi casa, vaciaron mi casa, se llevaron hasta mi ropa y todas mis cosas y estoy cansada, yo me había quedado callada porque soy sola, no tengo familiares, porque yo vivía en Estados Unidos, pero voy a seguir luchando y quizá mi lucha sirva para que otras mujeres no se queden con los brazos cruzados. Tras tocar varias puertas, doña Luz Delia señala que impera el tráfico de influencias de su esposo y cuñado en la región, ya que ni el Ministerio Público ni la policía del lugar han querido ayudarla y ante ello exhorta a todas las mujeres a denunciar a no quedarse calladas cuando un hombre ejerza violencia en su contra. Durante mi matrimonio cuando vivíamos en Ciudad Juárez, si viví violencia, tengo papeles donde yo denuncié en Ciudad Juárez y una cosa si les digo a las mujeres, cuando un hombre te pega la primera vez, te pega 20 mil veces más. Ella ha interpuesto su queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, ya que a la fecha vive amenazada de muerte, incluso han mandado a golpearla para que abandone el caso y con ello su casa. Llegué a mi camioneta, yo venía llorando y me dijeron no levantes la cara, camina a la izquierda, caminé a la izquierda y me agredieron, me golpearon en el estómago varias veces y me dijeron al último, este es un aviso, o te sales de la casa o te vas a morir. Tráfico de influencias de Eduardo Martínez Quijano, yo no sé qué gente tienen en el priente de Guantepe, pero son pura gente corrupta. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.